de puertas, arroba, fldm.edu.mx, porque como bien sabe Irmán, es la forma más sencilla de contactarme. Y finalmente agradecer al museo. Para mí es un gusto muy grande poder colaborar con el Museo de Historia Mexicana. Es un proyecto muy valioso para la ciudad, para el Estado, para el país. La función que el Museo de Historia Mexicana cumple en una ciudad como Monterrey, que frecuentemente ve más hacia el norte que hacia el resto de la República, es muy importante porque nos recuerda que somos mexicanos. Y a algunos regimentanos eso se les olvida o quisieran olvidar. Entonces, gracias al Museo de Historia por esta oportunidad y también espero que se repita. Bueno, todas las sesiones las hemos comenzado con algunas frases que tienen que ver con los temas que hemos visto. Y en esta ocasión, como saben, vamos a cerrar hablando, pues es muy pretencioso decir que de coleccionismo en Monterrey y de museos en Monterrey, más bien es una especie de crónica de un periodo de la vida de Monterrey que se relaciona con las colecciones y con los museos, que es el periodo, pues, en el que de una u otra forma al de la voz, es decir, a mí, le tocó ir creciendo en esta ciudad y junto con esta ciudad. Entonces, pues hay crónicas, algunas de carácter muy personal, pero que nos van a recordar a, o algunos a lo mejor no los conozcan, a recordar, a hacer evocar a algunos personajes relacionados con la cultura regional que en un momento determinado de la evolución de esta ciudad fueron muy importantes y que, pues, todo lo que está aquí no se explicaría si ellos no hubieran existido. Bueno, estamos comenzando con dos frases, una de Carlos Pellicer y otra de Lidia Tandino, que me parece que no necesitan presentación, dos grandes poetas mexicanos de la generación, de la famosa generación de los contemporáneos, que es la generación que inaugura, digamos, la poesía moderna en México después de la Revolución. Bueno, y se refieren a otro personaje, Jesús Reyes Ferreira, mejor conocido como Chucho Reyes, que fue un hombre extraordinario porque fue un esteta, yo creo que la palabra que resumiría la personalidad de Chucho Reyes es la de un esteta. Fue un coleccionista, desde luego, fue un anticuario, fue un promotor cultural, fue un pintor, pero además es el personaje que de manera muy determinante influye en dos artistas muy importantes de la historia de México, que son el arquitecto Luis Barragán. Barragán decía que Reyes Ferreira le había enseñado el manejo del color, y por otro lado en Matías Geriz, que es un gran, también un gran artista, un escultor muy importante del periodo, de la primera mitad quizá del siglo XX en México. No les voy a leer, porque están un poco largas, pero nos pinta un tanto quién era Chucho Reyes y cómo, antes que otra cosa, era un ojo privilegiado. Si ustedes entran a Google, seguramente podrán ver el trabajo de Chucho Reyes y la casa de Chucho Reyes, que se caracterizaba por tener una armonía muy extraña, pero muy peculiar, en la que podía convivir lo mismo arte popular mexicano que arte virreinal mexicano y que chucherías que él iba recogiendo en sus exploraciones por Guadalajara. Entonces, pues, ojalá que hayan tenido la oportunidad de leerlas, porque no quisiera agotar el tiempo leyéndolas. Nada más recomendarles, si me haces favor, Jorge, en mostrarnos la siguiente lámina. Este es un libro, hay dos libros específicamente de Chucho Reyes. Este es el que más me gusta a mí, que se llama La Viral Estética de Chucho Reyes, que es el catálogo que acompaña una exposición que ocurrió, que se presentó en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, y que analiza de una forma muy cuidada quién era Chucho Reyes, pero sobre todo quién era Chucho Reyes como eso, como un esteta, como un hombre con un gusto muy exquisito y muy especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, con eso vamos a comenzar. ¿Qué sigue, Jorge, que ya se me olvidó? Otra frase. Otra frase, muy bien. Bueno, vamos a terminar en esta sesión de hacer la pequeña crónica en entregas que hemos recorrido a lo largo de las tres últimas sesiones, y hemos estado hablando, digamos, de la historia de una pieza, o de la historia como una pieza llegó hasta aquí. Y escogí estas dos frases de Pedro Coronel, porque Coronel, como seguramente todos sabemos, no solo fue un gran artista de la ruptura, un gran pintor de la generación de la ruptura mexicana, sino que también fue un gran coleccionista, y un generoso coleccionista que donó todo su acervo a un museo que existe en la ciudad de Zacatecas, y que es un verdadero ejemplo de lo que el esfuerzo de una persona, además no necesariamente de grandes recursos financieros, logró hacer para armar una pequeña colección de arte de todos los tiempos, y que está a unas cuantas horas de Monterrey, y la podemos visitar. Dice Coronel, más que poseer el arte, se trata de amarlo. Tocar la tanagra, olerla, pasar los dedos donde los puso el artista, sentir su peso, su volumen, el sitio que ocupa en el espacio, es atesorar belleza, es poseer la sustancia poética del arte. Como el que quiso poseer el fuego, yo estoy poseído por ese deseo y ese amor. Está hablando de una escultura de tanagra. Esta exposición es mi mundo, mi sueño, todo esto comenzó siendo yo muy niño. El sueño fue tener la historia del arte al alcance de la mano, real, poderla tocar, sentir su sensualidad. Tocar un caballo tanagra, un caballo chino, y transportarse en el espacio y en el tiempo a siglos antes de nuestra era. Tocar el arte es una sensación abismal. Abismal como llegar a Dios, pero de otra manera. Creo que no requiere de mayor explicación. Y con eso comenzamos. Ah, perdónenme. Este es el catálogo de la colección del coronel, que estuvo expuesta, que fue una muestra, pues, memorable, muy bella, que estuvo expuesta en el Museo de Montaroy, al que ninguno de ustedes hacía referencia a hacer, creo que en la sesión anterior, justamente. Este es el catálogo publicado por el INVAS, en colaboración con el Museo de Montaroy. Y vamos a la página 44 de esta crónica de entregas que hoy concluimos. Estábamos en un viaje, en un recorrido, y estábamos llegando, básicamente, a las costas de Grecia. Así, dentro de un cilindro de cartón corrugado, cubierto con plástico burbuja, llegó a asentarse en el valle del Cerro de la Silla, la estatuilla de una mujer cubierta con un velo. El documento que establece su autenticidad, signado por una experta integrante de la Cámara Europea de Expertos, Consejo de Veras de Arte, con sede en París, incluye el testimonio de los resultados de pruebas de termonumnicencia. Puede concluirse, afirma el especialista, que se trata de un horneado antiguo, concordante con la época de la pieza, es decir, el siglo III a.C. Tan objeto, como sostiene François Reboux, es una rara estatuilla de Tanagra. La figura referida, describe mi conocedor amigo en el certificado suscrito por él, es una joven mujer, vista de frente, representada apoyándose sobre la pierna izquierda, con la derecha ligeramente plegada y el pie colocado hacia el lado. El brazo izquierdo, parcialmente cubierto por sus ropas, tiene su mano colocada frente al pecho, sosteniendo una guirnalda o una corona, mientras que en el derecho cuelga a lo largo del cuerpo. Los cabellos, comenta, están peinados simétricamente en bandas rizadas detenidas por una taeña o banda ajustada por una joya redonda. El moño con bucles surge de la parte posterior de la cabeza. La dama en cuestión, está bien vestida con un chitón o túnica, así como un imante o no manto, que se apoya sobre sus espaldas y disimula sus brazos. Porta, asimismo, pequeños aretes redondos. Muy pocas de las estatuillas incorporan la guirnalda y la taeña, indica el propio galerista parisino. Está elaborada en terracota de color café claro y tiene algunos restos de engobe en tonalidades blancas. Su reverso incluye, como es costumbre en estos objetos, un orificio de forma cuadrangular, en tanto que su base es plana y rectangular. Mide 2.2 centímetros de alto y en su parte inferior tiene 8 por 6 centímetros. Y esta es la piecita de la que hemos estado hablando en las tres últimas sesiones. Aquí está con nosotros. Viene de Grecia, viene del taller de Tanagra y como decíamos, está hecha pues siglos antes de Cristo, pero viene de aquí muy cerca, de la sala de exposiciones temporales de este museo, de la exposición de coleccionismo que visitaremos al final de esta sesión. Debo decir que, como es costumbre en el caso de Bézier-Revoul, acompaña la pieza a un completo gocí integrado por celdas fotocopias de libros y de artículos relacionados con información detallada en torno al objeto y al contexto en el que fue creada. Debo decir que François, es decir, el señor Revoul, es un consumado estudioso de la arqueología, poseyendo un amplio conocimiento y una extensa bibliografía en la materia. Él se caracteriza por ser un anticuario responsable que recaba datos sobre las piezas que maneja, un investigador entusiasta que recopila información relevante sobre el entorno de las mismas y, lo que es más sobresaliente, un maestro dedicado que comparte sus últimos hallazgos incluso tiempo después del momento de la venta. Tales rasgos, notables como son, manifiestan su amor por la arqueología y por la historia y su compromiso con las coleccionistas. He conocido en mis andanzas por el universo de las creaciones bellas con todas las personas con semejante voluntad de preparación y con similar espíritu de formación. Tanagra fue una población de la Grecia clásica situada entre los ríos Azopo, Sinari, justo al pie del monte Soros, a unos 20 kilómetros de Tebas, en la zona central del actual territorio helénico. Fue fundada por los misenios, hacia el 1400 a.C. y establecida con su denominación presente alrededor de 585 de esa misma era, pasando posteriormente a formar parte de la Federación de Beocia. Queda después, bajo el dominio del Imperio Macedonio y finalmente cae en el poder de los albanos durante el siglo XIV a.C., adoptando la denominación de Granimada. El área es una de personajes destacados del espacio cultural griego, tales como el poeta Píndaro y el encendista de Síodos. Su prosperidad material deriva esencialmente del intercambio comercial llevado a cabo por sus habitantes. Pero su celebridad proviene de su aportación a las artes. Aprovechando tierras de colores pálidos, se establece allí un centro para la elaboración de terracotas, que descoñará por la calidad de las estatuillas de pequeño formato, destinadas a ser colocadas como ofrendas funerarias. Tal es el supuesto de la figurilla a la que hemos venido aludiendo. Hipótesis de los estudiosos indica la posibilidad de que las fiestas hayan sido hechas para representar a familiares cercanos al desaparecido. Sin embargo, no pocos expertos han descartado esa tesis en virtud de que las estatuas parecen recoger los ideales de la belleza del momento. Otros planteamientos de especialistas han llegado incluso a sugerir que los objetos encontrados en los entierros de Tanaga fueron realmente elaborados en la ciudad de Atenas. Aunque lo verdaderamente importante es que los objetos existen y que son de una factura fuera de serie. Las noticias más tempranas sobre el descubrimiento del sitio arqueológico de la autora comunidad se comienzan a dar a partir del siglo XVIII, aunque no sería sino hasta los inicios de las siguientes centurias que expediciones británicas, francesas y alemanas darían a conocer sus tesoros estéticos en la comunidad internacional. Debe hacerse notar que la exposición universal de 1870 efectuada en París sirvió de marco para la presentación de estas maravillas artísticas que llegarían a ser altamente apreciadas de modo especial en el Reino Unido durante el periodo victoriano. Se cuenta con varios estudios abocados al tema de las estatuillas. Destacan en este rubro las investigaciones que en un momento más presentaré. No debe pasarse por alto asimismo el extraordinario catálogo de la magnífica exposición conservada a las facturas de Tanagra dentro de las salas del Museo de Lourdes en el año de 2004, evento que reafirma de manera palpable la relevancia de estas figuras para el arte universal. Ejemplares de esculturas de Tanagra como esta forman parte de las posesiones que resguardan instituciones como el Museo de Lourdes, el Museo Británico, el Museo Fitzwilliams de la Universidad de Cambridge y el Museo Sackler de la Universidad de Harvard. Piezas de semejantes características pueden apreciarse reproducidas en varios volúmenes de libros. Las creaciones de Tanagra admiradas desde su hallazgo han servido de inspiración a artistas de otras épocas. Tal es el caso, por ejemplo, del pintor norteamericano Whisper, quien evoca su estilo en una serie de litografías sobre los modelos de su estudio. Más datos acerca de tan delicadas como preciosas facturas pueden consultarse en las siguientes obras aquí mencionadas. Aproximaciones didácticas a los trabajos escultóricos de la antigüedad clásica en general son las que permiten los volúmenes que menciono a continuación. Un homenaje fotográfico a las producciones escultóricas greco-latinas está constituido por el libro Light on Stone, Greek and Roman Sculpture at the Metropolitan Museum of Art que les recomiendo de la manera más amplia. Mientras que la cronología histórica y artística de la civilización griega puede encontrarse en una publicación como la de Robert Morcourt, Atlas de la Grace Antique. Y por último, para acercamientos más integrales a las tradiciones estéticas helénicas se puede echar mano de un extenso cuerpo bibliográfico que está mencionado en este texto. No volvería yo a Grecia sino hasta el año 1994 cuando, de nuevo, invitado por el fundador de la facultad en que elaboró, participé en los trabajos del Congreso Internacional de Derecho Comparado. Menciono tan solo un episodio de esa estancia. La inolvidable ceremonia de apertura del evento efectuada al atardecer del 31 de julio en la colina de Pinca, espacio fundacional de la democracia donde Clístenes, consolidando las reformas de Solón, convocaba a los ciudadanos para que constituidos en la iglesia o asamblea resolvieran sobre los asuntos públicos hacia el año de 508 a.C. Desde ese lugar, tan emblemático para la historia de la humanidad entera, puede apreciarse una espectacular panorámica de la acrópolis. Mi añeca admiración por la cultura griega se ha venido lucriendo por diversas vías en el paso de las décadas, lo mismo en las calles atenienses, en los museos europeos y norteamericanos, igual en las aventuras del coleccionismo, en las lecturas literarias y filosóficas helénicas. Esas vivencias fueron las que me permitieron invocar el marcador de libros que me regaló mi amiga, aquel del que hablaba hace dos sesiones, y la presencia de una estatuilla de Tanagra que me llegó a recordar en los rizos fuaves de su cabellera y en los pliegues tersos de su manto que estoy, como todas y todos estamos, en eterna deuda con la cultura helénica. ¿A dónde me ha llevado hasta el momento el camino de Grecia? A un viaje estético que a través de las manifestaciones del arte y de la cultura me ha permitido comprender un poco mejor las profundidades de mi propio ser y las esencias de la humanidad que comparto con mis semejantes. ¿Dónde y cuándo comenzó? Tal vez fue en 1966 delante del apolo de Belvedere y de la victoria de Samotracia, ¿Dónde y cuándo acabará? En cualquier lugar y en cualquier momento cuando me sobrevenga la muerte. Es decir, cuando la nostalgia de volver a Ítaca me conduzca a la verdad, a la belleza y a la justicia. Como recuerdan, comenzamos esta narración con un poema de Cavafis, entonces pues estoy digamos que rememorando o invocando el texto de Cavafis justamente para cerrar y para presentarles esta pequeñita pieza que junto con otras muy especiales, muy bellas, pueden ver en la exposición temporal que recorreremos rápidamente al final de esta charla. Y solo para recomendarles algunos libros, aquí está esta obra sobre las figurines de Tanagra del reino Higgins, este catálogo de la exposición del Lou a la que se ha ido referencia, Mito y Arqueología de Tanagra, y este boletín de la Universidad de Harvard en el que se habla específicamente de las piezas de Tanagra que fueron parte o que son parte más bien de su colección. Y esta otra también de las piezas de la colección del Museo del Lou Pero como prometimos que íbamos a hablar de Monterrey, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y comenzaremos como hemos comenzado en estas sesiones con unas frases sobre las que me quisiera detener particularmente porque creo que nos hablan de manera muy especial a los representantes. Están escritas por Ricardo Alegría. Ricardo Alegría es un puertorriqueño que es, creo que no estoy exagerando cuando digo esto, que es la persona que explica el rescate del viejo San Juan y el número de museos y de centros de cultura que se fueron creando alrededor de ese casco viejo de San Juan. Fue un muchacho, fue un joven que es hijo de empresarios y políticos puertorriqueños que siendo chico le tocó enfrentarse con la situación de que en su colegio, un colegio público, la lengua en la que se enseñaba era el inglés y de alguna manera se estimulaba digamos un tanto el olvido e incluso el desprecio de la cultura hispánica. Entonces, él se revela en contra de eso y al llegar a ser adulto se dedica a rescatar y a revalorar el pasado digamos hispánico de Puerto Rico. Hay un libro maravilloso que en un momento más les voy a mostrar la cortada y que le recomiendo mucho su lectura se puede conseguir en Amazon y es una joya para todos los que amamos el arte y la promoción cultural en general. Quiero leer estos párrafos dice en la cultura las cosas no se hacen de un día para otro hace falta tiempo. La cultura no es como una fábrica si a mí me dan un millón de pesos traigo a la fábrica y la pongo a funcionar enseguida pero yo no puedo crear por ejemplo un ambiente teatral con dinero nada más eso requiere años requiere talento requiere preparación de un público sucede lo mismo con los museos el Prado tiene siglos el Louvre también parecería que está escribiendo para los regiomotanos hacer un cascarón para un museo es fácil se hace con dinero pero lo difícil es obtener las obras de arte para llenarlo parece que está hablando para los regiomotanos y nuestra obsesión por crear edificios y olvidarnos del contenido de los edificios la sede siempre es menos importante que la función que allí se abría perdón hay un error de llevar a cabo pues sí estamos llenos de edificios espectaculares en donde lo que importa es la construcción pero lo que se olvida es lo que debía ser lo más importante que es lo que ocurre ahí ninguna institución cultural del mundo se autofinancia habría que recordarles esta frase a algunos políticos y algunos empresarios de lugares que nosotros conocemos es absurdo por otro lado que a un ejecutivo que sirve a la cultura nacional se le asigne una compensación inferior a la que tiene que ver con el desarrollo económico con los deportes o con el sistema de transportación del gobierno tendríamos que protestar también de esa desigualdad que establece una situación injusta en el orden de los valores fíjense esa frase final una situación injusta en el orden de los valores pues sí cuando se considera que es más importante la función que cumple un deportista o alguien que está en el desarrollo económico que alguien que está en la cultura lo que se está haciendo en el fondo es tergiversar el orden de los valores cuando se da más importancia al edificio que a la función que el edificio cumple se está tergiversando el orden de los valores cuando se confunde la cultura con una fábrica o la educación con una fábrica se está tergiversando el orden de los valores por eso creo que Ricardo Alegría nos habla a todos pero nos habla de manera muy particular a los regiomontanos y a los nuevos violenses y el libro que les quería recomendar es este estamos listos para la primera obra musical que la primera y el libro que la primera es el libro que la primera es el libro Amén. 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 Un pequeño fragmento, unos cuantos compases de esta obra musical, escrito en Monterrey, por un conjuntito que vivió entre nosotros, aunque originario del Estado de Pichocán, y que es un homenaje a una de las joyas que tenemos en esta ciudad, que es el Cañón de la Huastec. Y ahora un poema, como hemos comenzado siempre, Tu ave azul, Tú, ave azul, tú, lúcida guacamaya, andas volando Árbitro sumo por quien todo vive Tú te estremeces, tú te explayas aquí De mi casa plena, de mi morada plena, el sitio es aquí Con tu piedad y con tu gracia puede vivirse, oh autor de la vida, en la tierra De mi casa plena, de mi morada plena, el sitio es aquí ¿Qué es una ciudad? Pregunta de cuatro palabras que se puede contestar en una línea Y que se puede responder en varios tomos ¿Qué es una comunidad? Interrogante de catorce letras cuya reflexión puede llevar unos segundos O puede tomar la vida entera Porque habrá quien afirme conocer el Cairo o Hong Kong Cuando como parte del itinerario de un crucero Ha pasado algunas horas en dichos lugares Porque habrá quien sostenga conocer Placa o San Telmo Cuando como punto de visita de un recorrido turístico Ha caminado unos momentos por esas áreas de Atenas o de Buenos Aires Una y otra persona en sentido amplio estarían señalando un hecho real Aunque en sentido estricto no estarían expresando una verdad Porque una ciudad es la bahía o el valle en los que se asientan Sus edificios emblemáticos y sus habilidades principales La historia que posee o el futuro que avizora Porque una comunidad es las raíces étnicas o las fuentes nacionales de sus pobladores Sus grupos lingüísticos y sus núcleos culturales El legado de su tradición o la propuesta de su visión Pero una y otra son en el fondo muchísimo más que la reunión de los anteriores elementos Y desde tal óptica solo se puede conocer una ciudad Solo puede conocer una ciudad o una comunidad Quien ha vivido en ella y convivido con ella durante un periodo más o menos prolongado Pero me temo que vaya donde vaya Empleando una célebre frase No niego la cruz de mi parroquia Reggio Montano nací, Reggio Montano crecí y Reggio Montano vivo Mis pupilas tienen grabados en brazos firmes de burí Horizontes donde se alzan las montañas Mis ojos tienen impresos en líneas ondas de agua fuerte Cielos donde se hiergan serranías Y cada una de las estaciones dentro de ese recorrido existencial Que pasa ya los once lultos Me ha permitido conocer y querer a mi ciudad Más allá de su valle, de sus edificios y sus avenidas Su historia o su futuro Más allá de sus raíces o sus fuentes Sus grupos y sus núcleos Su tradición o su visión Porque Monterrey es, para mí, un álbum con rostros A los que me siento ligado por vínculos de cariño A través de ellas y de ellos O mejor dicho, gracias a ellos y a ellas Soy yo quien soy y como soy Un Reggio Montano más Nacido a mitad del siglo XX Que vive en el valle presidido por el Cerro de la Silla Al inicio del XXI Y en tal sentido, la ciudad y la comunidad Explican en alguna medida Mi pasión por el coleccionismo Pero la familia es, por supuesto, la comunidad inaugural A través de la cual uno es capaz de valorar A todas las comunidades Y el lugar es, desde luego, el universo primigenio Desde el cual uno puede llegar a apreciar Todo el universo Por eso, para comprender cómo vemos a la comunidad y el universo Resulta indispensable saber cómo aprendimos a mirar Desde nuestro entorno vital íntimo Y desde nuestro espacio existencial particular En mi caso, esa atmósfera familiar y ese clima hogareño Están representados por mi padre y por mi madre Así como por la casa en la que vivimos durante más de nueve años De José Luis y de Guadalupe Gracias a ellos, aprendí a ver la comunidad Desde nuestro hogar, gracias a él Aprendí a ver el universo Por eso, mi perspectiva del coleccionismo Está ligada a mis padres e incluida por mi casa Mi padre, quien durante décadas Esforzó por reunir un acervo de monedas y billetes De México y del extranjero Llegando a contar con una completa colección nacional Y con una amplia muestra de otros países Mi madre, quien a partir de la compra de un nacimiento español En mi primera Navidad Se dedicó a integrar una extensa colección De velenes provenientes del mundo entero Nuestro hogar, de líneas modernas y de toques mexicanos Diseñado por el arquitecto musquense Juan Palilla Y construido una porción de lo que había sido La finca campestre del bisabuelo Espacio en el que crecí rodeado por libros y discos Del abuelo se dedicó Así como por objetos de bisabuelos y tatarabuelos Desde allí Es de donde fueron dándose para mí De manera casi natural Los aprendizajes derivados de experiencias En otros horizontes Vino primero una instancia de varios meses En la Ciudad de México durante el 64 Precisamente en el año En el que la visionaria política cultural Del presidente Adolfo López Mateos Ojalá tuviéramos algo parecido en este momento Implementada por el escritor Jaime Torres Boder Como Secretario de Educación Pública Ojalá tuviéramos un poeta en el Secretario de Educación Pública Le dio a la capital el Museo de Antropología El Museo Nacional del Virreinato La Pinacoteca Virreinal Y el Museo de Arte Moderno Justo en el momento en el que Benito Coquet Director del Instituto Mexicano de Seguro Social Impulsaba la construcción de teatros En todo el territorio En la segunda planta de este museo Puede verse un magnífico mural De Federico Cantú Pintado para la casa de Benito Coquet Y en el que Ernesto Pedro Churto Jefe del Departamento del Distrito Federal Engalanaba la urbe La Ciudad de México Con flores en parques y camillones Luego ocurrió en 65 Mi primera visita a Nueva York Para disfrutar de la ciudad De sus museos y de sus teatros Pero en especial de la Feria Mundial En el Corona Park De Flushing Meadows Ahí pude ver los primeros modelos De las computadoras de escritorio En 1965 Y los teléfonos con video Los proyectos de Casa del Futuro Y de la Estación Espacial Ahí pude estar en contacto En el pabellón español Con la pintura del greco Velázquez y Goya Ahí pude admirar En el pabellón vaticano La piedad de Miguel Ángel Espléndidamente colocada Frente a un terciopelo oscuro Y magníficamente iluminada Mucho mejor que lo que se puede ver En la actualidad Tras de una banda eléctrica Que permitía contemplarla Desde diferentes ángulos Creo que fue entonces Cuando como producto De tal experiencia Surgió mi romance con el arte Pero el pacto se sellaría De modo definitivo Durante el verano de 66 En un viaje de tres meses Que comenzó en Gibraltar Y terminó en Southampton Mis ojos descubrieron entonces Las manifestaciones del arte Y de la cultura europea Lo mismo en Londres París, Madrid Y Lisboa Que en Roma Florencia Ámsterdam Y Viena Está por demás decir Que mi interés por el arte Quizá nunca se hubiese consolidado A no ser porque mis padres Decidieron incluir una maleta Para mí En cuanto viaje realizaron Sin importar Si se trataba De Saltillo O de Estambul De Laredo O de Estocolmo Pero especialmente Porque la dedicación De José Luis Y de Guadalupe Me permitieron Apreciar Todo lo que iba conociendo Mi padre Preparaba Antes de cada recorrido Una serie de cassettes Grabadas En las que explicaba Lo que veíamos Al día siguiente Y por la noche Recogía nuestras impresiones En una cinta libre Mi madre Escribía tarde a tarde Postales En las que contaba El recorrido Que habíamos hecho Y las experiencias Que habíamos tenido Ambos siguieron De manera intuitiva Lo que los pedagogos Llaman Las técnicas De reafirmación Del conocimiento Pero sobre todo Ambos estuvieron dispuestos Por dar un solo ejemplo A hacer una fila De 12 horas En el City Park Y en el frío de enero Para que pudiésemos Ver la exposición De los tesoros De Tutankamen En el Museo de Arte De la Ordeanza Fue así Que quedaron impresos En mi memoria Un claro recuerdo De perigos inolvidables Y una misma En memoria De amor inigualdad Y es así Desde luego Que he podido apreciar En su momento Y valorar Para siempre Todo lo bello Que a lo largo De la existencia He ido descubriendo Envuelto Por el aroma De una fragante Taza de café Y cautivado Por el rumor De una deliciosa Conversación Conocí A una dama Extraordinaria Don Mercedes Trevino de Sada Los gustos estéticos De su esposo Don Roberto G. Sada García Y de ella Son raíz De algunas De las colecciones De arte Más importantes Del país Los sacerdos De las familias González Sada Y Sada González Estuve varias veces En su casa Por la calle De Belisario Domínguez Acompañando A mi madre Subí por la gran escalera Que peldaño a peldaño Y lienzo a lienzo Ofrecía un panorama Representativo De tres siglos De pintura Nueva Hispana Conocí El retrato Pintado Por el flamenco Anthony Van Dyck En la biblioteca Y los bodegones Obra del poblano Agustina Rieta En el comedor Vi los acervos De cristal romano Y de porcelana china Disfruté De la simpatía De Doña Mechés Quien sabía Harmonizar Elegancia Y sencillez Figura Y generosidad Basta recordar El hecho De que Durante la famosa Huelga De Virgiera Monterrey Empresa Dirigida Por su esposo Ella tuvo A bien instalar Un comedor Gratuito Para alimentar A las familias De los paristas En su casa Los intereses Artísticos De dicha pareja Son la raíz De uno de los Espacios Museísticos De Monterrey El Museo Del Vidrio Pero principalmente Son el tronco De una de las Labores De coleccionismo Y de una de las Tareas editoriales Más relevantes En el área De las artes Que se han realizado En la ciudad Bajo la guía De la señora Lidia Saba De González El trabajo En materia De coleccionismo Realizado en Monterrey Por doña Lidia Es sin lugar a dudas Notable Por su perseverancia Sobresaliente Por su alcance Y destacado Por su inteligencia Y su singular Generosidad Ella ha logrado Consolidar Uno de los acervos De marfiles Hispano-Filipinos E indoportureses Más importantes Del mundo El que visitamos La semana anterior Y uno de los Conjuntos De pintura De castas Más relevantes Del orbe Que vimos Hace dos semanas Pero el aporte Cultural De la señora Saba de González Es particularmente Significativo Y verdaderamente Único Entre nosotros Por dos Razones esenciales Porque con lucidez Ella ha encabezado Esfuerzos De investigación Y de publicación En las especialidades De su colección En beneficio Del conocimiento Y de la dilución De esas expresiones Del arte En la comunidad Ha patrocinado Y editado Varios libros Al respecto Porque con largueza Ha puesto a disposición Del Museo de Historia Mexicana Los tesoros artísticos De su propiedad Mediante la figura Del comodato En provecho De la apreciación Y de la divulgación De esas manifestaciones Artísticas En la sociedad Su visión Y su decisión Representan Una extraordinaria Aportación Al desarrollo Cultural Del Estado Y de la Nación Y por supuesto Constituir una muestra Del papel Que el coleccionismo En el sentido Más elevado Del término Puede cumplir Para el desenvolvimiento De la entidad Y del país Frente a una pila De discos De larga duración Comenzamos a conversar La portada Autografiada Del álbum My favorite Chopin Grabación Del pianista Norteamericano Van Cleaver Sirvió como pretexto Para hablar de música Yo conservaba El objeto Entre mis objetos Más preciados Desde que había tenido La oportunidad De escuchar Al célebre Ejecutante Ganador Del premio Tchaikovsky De Moscú En el Teatro Florida Como parte De la temporada 67-68 De la Sarte Fue la música La que me permitió A Rodrigo González Parragan Y a mí Hacia nuestros 10 años de edad Sellar definitivamente Una amistad Que había iniciado Tiempo atrás Cuando nos conocimos En el Carlin De Chico Aunque el origen Del cariño Que nos une Por cierto Viene del afecto Fraternal Que tuvieron Nuestros abuelos Manuel y Federico Desde su temprana infancia Allá En la última década Del siglo XIX Mismo que sigue Uniendo A nuestras familias En el tercer busto Del siglo XXI Rodrigo Doctor En ejecución Pianística Por la Universidad De Texas En Austin Ha descoyado En diversos rubros Relacionados Con la música En la docencia A través De la Academia Expresión Música Y Artística En la ejecución Por medio de conciertos En la promoción Cultural Gracias a su apoyo A la Escuela Superior de Música Y Danza De Monterrey De la que es Vicepresidente Y al Valente Monterrey Del que es Consejero A la sombra De frondosos Nogales Y a la vera De exhaustos ríos Conocí a un niño Rubio Y recordé Ignacio Garzamerina Lo vi solo Sentado en una banca Pensativo Me acerqué Y le propuse Que jugárnos Él tuvo a bien A acusarme De haberle escondido En ese momento Lo que para él Y para mí Era nuestra más valiosa Posesión Una canasta Rebozante De cáscaras De huevo Rellenas de confeti Serpentinas Espantazuegras Espantazuegras Volosinas Y juguetes Varios Incluyendo una Fistola De agua Ambos Éramos invitados A la tradicional Fiesta de pascua Organizada por la señora Isabel Ruido Vales Armández En el magnífico Jardín De su casa A partir de aquel encuentro En la propiedad De doña Isabelita Fue surgiendo Una amistad Y meses más tarde Ignacio vino a mi casa Para mi fiesta De cumpleaños Y yo fui convocado A la suya Junto con Lorenzo Fernández Para compartir Una rebonada De pastel En su aniversario Fue en el domicilio De sus padres El señor Dionisio Garzasada Y la señora María Teresa Medina de Garza Donde tuve Entre mis ojos Y delante de mis manos Ya no en el formato De un museo Sino en el entorno De un hogar Una muestra espléndida De la escultura Milrenal mexicana Ejemplificada En una hermosa Talla estofada Y policromada De San Ignacio de Loyola Y fue En la aventura Finca de sus abuelos Don Roberto Garzasada Y doña Margarita Sada de Garzasada Donde en el entorno De una colección privada Disfruté Áreas donde alternaban Lienzos De Diego de Rivera Y de José Clemente Orozco Con obras De Rodan Y de Chagal Así como espacios Donde convivían Estofados Nobispanos Y marfiles Filipinos Con trabajos De Faberiet Y tapicerías Europeas Quiso la suerte Que en mi primera visita Al enorme jardín Dotado con lago Con cisnes Y campo de bosque Armados Ignacio y yo Con sendas Caños De pescar Yo no sé pescar El furbicán El furbicán Atraparan En lugar de un pez El cuello De una de las aves Desatando La furia Del animal Erino Imaginará el lector La irrupción Que semejante incidente Representó Dentro de un ambiente Caracterizado Por la más estricta Compostura El episodio Por fortuna No pasó a mayores Luego A través de Lorenzo Fernández Tendría ocasión De admirar En las rocas Hogar del señor Alberto Fernández Ruilova Y de la señora Margarita Garzazada Fernández Un ambiente En el que la pintura De Tamayo Y de Ramírez Maro Alternaba con cuadros De castas Y monjas coronadas Mientras la cerámica Antigua De Tonalá Harmonizaba con la escultura Mixteca Así Me convertí Sin pretenderlo En testigo De uno de los fenómenos De desarrollo cultural Más importantes De la entidad Y de la nación Me refiero A los orígenes De la conformación De varias De las grandes Colecciones privadas De arte Y de antigüedades De Monterrey Y de México En posesión De distintas ramas De la familia Garzazada Y del grupo Industrial Alfa Así como Al surgimiento De uno de los esfuerzos De difusión De la cultura Más destacados Del país De ese entonces Surgió En 1977 Bajo liderazgo De Doña Málgara La sala De exposiciones Promoción De las artes AC Ubicada En la planta baja Del edificio De las instituciones Su apertura Auspiciada Por el grupo Alfa Vino a simbolizar Entre nosotros Una oportunidad Sin precedente Para disfrutar De las expresiones Plásticas Estuvo presente El día Que comenzó A funcionar Y durante La última jornada En la que Permaneció Ayer ¿Cómo no recordar Sus muestras De arte mexicano De las Contadas mexicanas Mesoamericanas Perdón A los trabajos De Tamayo Solo la primera Exposición Representó Más de 35 Obras De hoy Sobre el tema De un fino A tamaño Aquí en Monterrey ¿Cómo dejar De evocar Sus exposiciones Y piezas Diversas Del periodo Virreinal De la pintura Y de escultura A las artes Decorativas E industriales Con objetos Provenientes Tanto de colecciones Particulares Locales Como del acervo Del Museo Franz Mayer Del que hablábamos Hace algunas sesiones Ella fue también Con su padre Don Roberto Uno de los motores Detrás de la creación Del Centro Cultural Alfa Dicho espacio Ha sido Desde el 78 Un núcleo De constante Irredición cultural En el más amplio Sentido de la expresión Cumpliendo Una importante Función formativa Especialmente Dirigidas A niños Y a niños Lo mismo En las ciencias Que en las artes Aloja Una obra Maestra Del rufino Tamaño Única En su género El mitral Del universo Guarda Un mural En alto relieve De Manuel Felguedes Así como Una valiosa Proyección De piezas Precoloniales Hay que destacar Que la señora Garza Sada De Fernández Participó Tiempo después Junto con el señor Diego Sada Zambrano En la formación Del museo De arte Contemporáneo De Monterrey Que abriendo Sus puertas En el año De 91 Dentro del espléndido Edificio Diseñado por Ricardo De Borreta Constituye Factor esencial Del que hacer Plástico En nuestra comunidad Doña Márgara Colaboró Asimismo En el arranque Del Museo De Historia Mexicana Este museo En el año De 94 Que hoy en día Integrado A espacios hermanos Dedicados al pasado En la entidad Como el Museo Del Palacio De Gobierno Y el Museo Del Noreste Forma el conjunto Conocido Como tres museos Por sus destacados Acervos Sus magníficas Salas especiales Que hemos visitado Y sus relevantes Exposiciones Temporales Una que veremos Poco más tarde El Museo De Historia Mexicana Es pilar central De la actividad Cultural En nuestra ciudad El esfuerzo En materia De coleccionismo Efectuado en Monterrey Por Doña Márgara Es sin duda alguna Destacado Por su constancia Y singular Por su dimensión Sobresaliente Por su conocimiento Y notable Por su largueza Su profundo amor A la patria Y su permanente Dedicación a la cultura Le permitieron conformar Uno de los acervos De arte mexicano Más importantes Del globo Que constituye Una selección Sin parangón Del quehacer plástico De nuestro país En sus expresiones Mesoamericana Nuevo hispana Desinconómica Moderna Contemporánea Y popular Pero la aportación De la señora Garzazada de Fernández Es especialmente relevante Y ciertamente singular En nuestro entorno Por dos motivos Fundamentales Porque con sabiduría Lideró tareas Curatoriales Y editoriales En las más diversas áreas De las expresiones Estéticas mexicanas Para promover La valoración Y la divulgación De nuestros tesoros artísticos A niveles nacional E internacional Porque con generosidad No contenta Con encabezar La fundación De espacios museísticos Tanto en Nuevo León Como en el Distrito Federal Y la construcción De edificios académicos Como el Centro de Arte Arquitectura Y Diseño De la UDEM Obra de Tardao Ando En innumerables ocasiones Puso al alcance De cintos nacionales Y extranjeros Piezas de su colección Particular Para enriquecer Exposiciones A objeto de fomentar La apreciación Y la discusión De arte mexicana Su espíritu dicionario Y su voluntad Determinante Significaron Una contribución Fuera de serie Al desenvolvimiento Cultural Del Estado Y del país Y desde luego Encargan Un ejemplo De la función Que el coleccionismo En sus expresiones Más acabadas Puede tener Para el desarrollo De la comunidad Y de la nación Sentados Al rededor De un fresno Dentro de los jardines Del colegio En que estudiamos Comencé A tratar A un muchacho Tímido Nacido En Musquis Coahuila Había venido A Monterrey En compañía De sus hermanos A fin de continuar Su formación Dibujaba Incesantemente Diversas figuras Surgían de su pluma Para quedar Plasmadas En las hojas De su cuaderno Me refiero A Julio Galán Romo Él Ignacio Lorenzo Y yo Comenzamos A tomar Juntos Clases De pintura En la secundaria Bajo la conducción Del maestro Reino García Ignacio Y Lorenzo Han explorado Durante algunos Periodos De sus vidas El camino De las artes Plásticas Julio Escuchando su voz Interna E impulsado Por Guillermo Sepúlveda Propietario De la galería Miró Ahora arte Actual Mexicano Logró Ocupar Como todos sabemos Un sitio De primera línea En el arte contemporáneo De la nación En casa De la familia Junco de la Vega Hacia los 7 años Invitado a una fiesta Me encontré Con un niño Vecino de la misma calle Que tenía intereses Artísticos Diversos Él Andando en tiempo Se convertiría En arquitecto Guillermo Cárdenas Jiménez Es poseedor Desde la infancia De una decidida Y diversa vocación De coleccionista Veremos algunas De sus piezas En la exposición Temporada Sus gustos Eran En ese momento Eclécticos Sabía apreciar Lo mismo El trabajo Del precursor Del arte Óptico Víctor Basarelli Que las creaciones De la arqueología Mesoamericana Sus viajes Juveniles Al oriente Y al norte De África Le permitieron Conocer y valorar Igual el arte De la India Que el de Egipto Hoy Es un destacado Coleccionista De arte Y antigüedades En nuestra ciudad Fue con ese grupo De amigos Con el que A partir del inicio De los 70 Empecé Comencé A explorar La oferta cultural De Monterrey A través De recorridos Periódicos Por los escasos Espacios Disponibles En aquella época ¿Tienes abuelito? ¿Tienes abuelita? Me preguntó Hace unos años Una niña Mientras esperábamos Entrar a nuestras Clases de canto Ya murieron Me respondí A lo que ella Inquirió Con impecable Lógica infantil Entonces ¿Qué hacen los sábados? Debo aceptar Que el sábado Es mi día favorito Lo es en buena medida Porque procuro Destinarlo A todas Aquiles actividades Que me apasionan Y que por cumplir Con las ocupaciones Laborales Difícilmente Puedo realizar Entre semana Me refiero Antes del mediodía A leer libros Y escuchar música Y por las tardes A ver exposiciones Visitar librerías Y asistir a proyecciones Del cine de alta Esa costumbre Para mí Deliciosa Tiene sus orígenes En los momentos Que durante la juventud Compartí con mis amigos No contábamos Con recursos materiales Para hacer grandes adquisiciones Ni siquiera Para decir verdad Para realizar contras pequeñas En cierta ocasión Esto es histórico Julio Galán Con gran capacidad histriónica Tuvo que fingir No hablar español A fin de poder salir De algún estacionamiento Sin cubrir la totalidad Del pago correspondiente En otra oportunidad Lorenzo Fernández Requirió vender Su lámpara de mano De su automóvil Al cuidador de coches Del estacionamiento A fin de que pudiésemos Completar el monto necesario Para pagar la cuenta De un restaurante Pero teníamos Muchas ganas de vivir Y muchas ganas de conocer Y tuvimos la suerte De encontrarnos En nuestro camino Con personas generosas Que algunas Con su conversación O con su estímulo Otras con su sola presencia Contribuyeron a formarnos El epicentro De nuestra actividad Era la Galería Miró Primero ubicada en Galeana Entre Hidalgo y Humboldt Y más tarde Sobre la Avenida San Pedro Guillermo Sepúlveda Nos permitió Con paciencia Y con generosidad Inusitadas Convertir su espacio En un auténtico Centro de operaciones Fue en las paredes De sus salas Y en las repisas De sus bodegas Que a fuerza De ver pintura Y escultura Fuimos adquiriendo Una formación estética Que para algunos de nosotros Se convirtió En basamento Para caminar Por la senda Del coleccionismo Dentro de los recorridos Rememoro Con especial aprecio Las deslumbrantes Conversaciones Con Don Humberto Arellano Formado En la Universidad De Colombia Amigo de Chucho Reyes De Roberto Montenegro Y de los contemporáneos Pionero De la apreciación Del arte Nuevo hispano Y del arte Popular mexicano Entre nosotros E impulsor De importantes Colecciones Nuevoleonesas A través De su tienda Carapan Que aún existe Junto al patio central Arrullado por una fuente Llena de floridas macetas Y refrescado Por la sombra De un enorme Árbol de ude En su oficina Conocí el valor De los distintos Periodos Del arte mexicano Recuerdo Asimismo Iluminadoras charlas En arte En arte y libros Con Don Alfredo Gracia Vicente Librero ejemplar Y galerista Dedicado Promotor De innumerables Iniciativas culturales Conocí Y traté A Don Alfredo Desde mi infancia En los talleres De impresión Que dirigía mi padre Donde él acudía Periódicamente A fin de supervisar La edición De sus volúmenes Así como Las exploraciones Por el paraíso Bibliográfico De las dos plantas De la librería Cosmos En Padre Miel Y los cafés En el pequeño edén De las ediciones De arte Del segundo piso De la librería Castillo En la calle Morelos Todo eso Desaparecido Y por supuesto Las periódicas Visitas A las exposiciones De arte A C Durante los años 60 y 70 En su edificio De la calle De Padre Miel Y posteriormente En su actual Sede De la calle Belisario Domínguez Esta organización Promotora de la plástica Y de la educación Fundada En el año De 55 Nació Gracias a la generosa Iniciativa De la señora Doña Rosario Garzazada De Zambrano Y Doña Romelia Domene De Ramquel A quienes tuve A ocasión De conocer A través De mis padres Ellas Se entregaron A arte A C Con infatigable Entusiasmo Hasta el final De sus vidas Debo mencionar La presencia Literalmente En todas partes Del arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra Con su plática Siempre conocedora Y refrescante Apreciado maestro De mi madre En el programa De arquitectura Del TEC Y querido amigo De mis padres De quien mucho Aprendí En charlas De sobremesa En nuestro hogar Él El arquitecto Rodríguez Vizcarra Inició la integración Del acervo De la Pinacoteca Del Estado Y rescató La antigua Estación De Ferrocarril Del Bolsa Sus esfuerzos Estuvieron Lo mismo Detrás De actividades Culturales Del TEC Y en particular Del proyecto Editorial Llamado Poesía En el Mundo En donde Se publicó Por primera vez La obra Que es quizá El literato Más importante Nacido En Monterrey Del momento Que es Gabriel Zahid Que de arte Hace La diversión De cultura Estatal de cultura Y la casa De la cultura De los Y habiendo Referido En los anteriores Párrafos A arte Hace Y al tecnológico No quiero pasar Por alto La pintura Del licenciado Alfonso Rubio Y Rubio Hombre de fina Sensibilidad Y de vasto Conocimiento Formador De muchas generaciones De jóvenes Y de muchos grupos De damas Impulsor De innumerables Proyectos culturales Poeta Y esteta Bibliófito Y coleccionista A quien conocí Como antiguo Profesor En la preparatoria Cultural Que organizó El Tecnológico De Monterrey A fines De la década De los 40 Tengo presentes Las exhibiciones De retos Europeas En el cine Atenea Localizado Sobre la calle Zaragoza Casi esquina Con Juan Ignacio Armando Y claro está Los conciertos De la sociedad Artística Tecnológica La encina Fluida De la calzada Madero Trajo la dirección Del ingeniero José Emilio Amores Querido amigo De mis abuelos De mis padres Y míos Que trajo Monterrey A grandes figuras Internacionales De la música Del canto Y del palo Recuerdo Como anécdota curiosa Aquella ocasión En la que El periodista Del cuarteto Moscú Tuvo que defenderse Del murciélago Utilizando el arco De su instrumento O aquella otra En la que una rata Paseó por el escenario A las notas Del arco Debo mencionar Que el ingeniero Amores Fue una figura Determinante Además de Enlazada En una vasta Multicidad De esfuerzos Relacionados Con la cultura Como el Museo de Historia Mexicana Y el Museo de Monterrey La Dirección de Cultura Del Estado Y Radio Nuevo León El Festival de Música Y Danza de Monterrey Entre otros Su vida Y su obra Su casa Y su mesa Fueron para mí Una cátedra Inagotable De cultura Y desde luego No puedo pasar Por alto La inauguración Del Museo de Monterrey Dentro del histórico Edificio De la cervecería Cuauhtémoc Ocurrida en noviembre Del 77 Espacio Que para muchos Miembros De mi generación Constituyó Una verdadera escuela De formación estética Y una auténtica Academia De educación Plástica Visité Sus instalaciones El primer día De su apertura Al público Y asistí A muchas De sus muestras De actividades Culturales complementarias Estuvo presente En su último día De operación Quien no alberga En la memoria Su acervo De arte Moderno mexicano Y latinoamericano Que iniciaron Con el donativo De el maizal Del doctor Hecho por doña Rosario Garzazada De Zambrano Llegó a ofrecer Una amplia perspectiva De la creación Plástica del continente Quien no tiene presentes Las muestras Increíble En Monterrey De Alberto Yacometti Y de Gentry De Joaquín Torres García Y de Roberto Mata De Diego Rivera Y Frida Kahlo A Rofino Tamayo Y Carlos Merida Supe de la idea Del Museo De Monterrey Durante una estancia En la Ciudad de México Por boca De don Gonzalo Obregón En alguna De las memorables Charlas estivales Que mis padres Y yo Sostuvimos con él Tanto en su estudio Ubicado cerca De la iglesia De la Santa Veracruz Como en su hogar Localizado en Tacubal E inmejorablemente Descrito por su madre Doña Sarita Como un museo Con dos camas Él Don Gonzalo Alumno De don Toribio Esquivel Obregón Y discípulo De don Manuel Tuzén Licenciado en Derecho Y maestro en Historia Con una residencia De especialización En arte Realizada en París Fue un reconocido Experto En la plástica mexicana De los periodos Virreinal Y decimonónico Y desde luego Un destacado Coleccionista Don Gonzalo A través de sus tareas En la docencia La investigación La publicación La restauración Y la curaduría Estuvo vinculado Con personajes Del coleccionismo México Reggio Montano Incidiendo en la formación De algunos De los principales Acervos De nuestra ciudad Tuve más detalles Del proyecto Museístico Referido A través de Javier Martínez Y de Félix Palau Quienes en los pasillos Del Hotel Camino Real De la Ciudad de México Nos relataron A mi familia Y a mí Los avances De la idea original Que preveía Entonces La apertura De un museo Con apoyo De grupos Empresariales En el antiguo Palacio Municipal De Monterrey Fue el licenciado Obregón Quien le recomendó A Javier Martínez Que luego sería El primer director Del museo De Monterrey Que me incluyera En la lista De invitados A todos los eventos No olvido El primer día De operaciones De ese museo Cuando mi madre Esperanza Y yo Esperamos sentados En un jardín De cervecería A que se abrieran Las puertas Encontramos En la sala Que exhibía Arte mexicano Del siglo XIX A una niña Vestida Con el uniforme De una escuela Pública Quien Delante Del inmenso Lienzo De Rodrigo Gutiérrez El Senado De Tlaxcala Explicaba La historia Nacional A su abuela Ataviada Con un reboso Tampoco Puedo dejar De recordar La multitud Integrada En buena medida Por familias Enteras Que recorrían Las salas Del museo En un ambiente De tristeza Evocador De un funeral En la jornada Previa A su cierre Definitivo En el año 2000 Regiomontano Soy Y en tal sentido La ciudad Y la comunidad En las que nací Y en las que vivo Explican mi pasión Por el coleccionismo ¿Qué es una ciudad? Monterrey fue Al acercarme Al arte A las exposiciones Y los museos A las librerías Y los cines Un venero De frescura En el desierto ¿Qué es una comunidad? Amigos Y mentores Que significaron En esa etapa Del camino De aproximación En la cultura Jardines De remanso En el asfalto Gracias a esa ciudad Y a esa pequeña comunidad He podido convertirme En un regiomontano Que ama el arte Por eso Una y otra Son para mí Un acerco Compuesto Por retratos Íntimos Que guardan El corazón Comenzamos Delineando La belleza Que viene de ayer Terminemos perfilando La belleza Que va Al mañana Porque finalmente La vida De cada uno Y de cada una De nosotros Solamente adquiere sentido Cuando comprendemos Lo que somos Que lo que somos Y lo que es No es otra cosa Que un puente Entre lo que fuimos Y lo que seremos Lo que fue Y lo que será El corazón Es carne Y es sangre Por eso En su sentido Más estricto Es tiempo Y es espacio Pero el cuerpo Siente ahora Y siente aquí Y el órgano cardíaco Como parte De ese organismo Late ahora Y late aquí No se me malinterprete El sentimiento humano Es un viajero Inalcanzable Que no conoce Más descanso Eventual Ni más destino Evidente Que la muerte De ahí que sea capaz De atravesar centurias Y de recorrer Continentes Sin moverse Pero tal experiencia Tiene que ver Con la evocación Y con el anhelo Es decir Con la memoria Y con la esperanza De ahí que constituye Una recreación De lo que creemos Que fue Y una prefiguración De lo que tal vez Llegará a ser Cosa distinta Sucede con el espíritu Esto es Con esa porción De nuestro ser Que Cual soplo vital Parece comunicar Nuestra temporalidad Y nuestra parcialidad Con la eternidad Y con la totalidad Por eso Aunque las manifestaciones Corpóreas De Quinecto Leye Y de Quinecto Escribe Estar en un tiempo Y en un espacio Los alientos Que mueven Mi dimensión espiritual Se sitúan Más allá De una jornada Y más allá De una ciudad ¿A qué viene Toda esta extensa Disquisición Sobre el corazón Sobre el corazón Y sobre el alma Humanas? ¿En qué se relacionan Tan desordenadas Reflexiones Y tan desarticuladas Expresiones Con el tema Que nos ocupa? La pregunta No es por supuesto Para nada Ociosa La respuesta Desde luego Es debatible Mi discurso Resulta De una hipótesis Toda experiencia Concreta De coleccionismo Surge De lo personal Pero se nutre En mayor O en menor medida De lo universal Y Como viaje Emprendido Desde el corazón Pero destinado Hasta el espíritu Cruza generaciones Y atraviesa Comunidades Esto es Vamos allá De tiempos Y de espacios El anhelo De poseer objetos Debe ser casi Tan antiguo Como el ser humano Pero la mera Acumulación De cosas Por magníficas Que éstas sean Podrá ser Atesoramiento Pero nunca Será coleccionismo Porque la O el coleccionismo Busca Encuentra Y compra Mejor digamos Debe buscar Debe encontrar Y debe comprar Para cumplir Tres funciones Esenciales Conocer Compartir Y conservar Pesquisa Localización Y adquisición Son indispensables Pero no son suficientes Quien no comprenda eso Se quedará Inefectiblemente En la más primitiva De las etapas El acaparamiento Y se convertirá En el mejor De los casos En un carcelero De los objetos Y en el peor En un esclavo De los mismos Por eso La o el coleccionista Si en verdad Desea hacerlo Debe ser capaz De mirar Más allá De la parcela De la propiedad Y avizorar Más allá Del horizonte De la mortalidad Atravesando Entre sentidos Aprendiendo Circulando Y preservando Y preservando Conocer Significa Esencialmente Ver Y leer Para aprender De ahí que viajar Y estudiar Sean tareas Que se conectan Con el coleccional No basta con tener Hay que saber ¿Qué es la pieza? ¿Quién la hizo? ¿Y cómo se hizo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde fue elaborada? ¿Por qué? ¿Y para qué fue creada? Ese es el sentido De las interrogantes Que deben asaltar La mente De la colección Compartir Representa Fundamentalmente Mostrar Y prestar Para circular De ahí que los préstamos Para exhibiciones temporales Y los comodatos O donativos Para complementar Acervos permanentes Sean funciones Que se relacionan Con el coleccionario Para dar un dato Más del 85% Del acervo Del Museo Antropolitano De Arte Que es el arte Y museo Más grande Del mundo Proviene De donativos De particulares No es suficiente Poseer Hay que exponer A qué autor O a qué curador Puede interesarle La pieza A qué galería O a qué museo Puede servirle Qué muestra O qué acervo Puede complementar Esa es la línea De las preguntas Que deben alimentar La imaginación De quien colecciona Conservar Implica Básicamente Restaurar Y resguardar Para preservar Por lo que Procurar La reparación Por expertos Y la protección Por conocedores Son encargos Que se identifican Con el coleccionario No se trata De sentirse Propietario Hay que considerarse Depositario Puesto que En última instancia Esta idea Me parece muy importante La propiedad cultural Es O debe ser Más relevante Que la propiedad patrimonial Quién Quién la confió En nuestras manos Y en qué manos La dejaremos Cómo podemos Contribuir A su mantenimiento Y a su cuidado Cómo podemos Coadyuvar A su clasificación Y a su preservación De ahí Que pueda afirmarse Con absoluta certeza Que la labor Del coleccionismo Conlleva asumir Una responsabilidad Cultural Frente a la sociedad En ese sentido Se abren las rutas Que deben marcar La misión De quien colecciona Monterrey Ha sido Y seguirá siendo Desde luego Un importante Polo de desarrollo Económico En el contexto Iberoamericano Monterrey es Y seguirá siendo Por supuesto Un relevante Centro médico Y educativo En el entorno De la América Hispana Pero sin duda El nivel De desenvolvimiento Cultural De nuestra ciudad A pesar De loables Esfuerzos Públicos Y privados En la materia No está Acorde Con su sitio En la industria La salud Y la enseñanza Repito El nivel De desenvolvimiento Cultural De nuestra ciudad No está Acorde Con su sitio En la industria La salud Y la enseñanza Es tiempo Ya De corregir Ese desfase A todas luces Evidente Y a todas Señales Preocupante En el desarrollo De nuestra comunidad Debemos trabajar Por convertir A Monterrey De una vez Y para siempre En uno De los principales Epicentros Del arte Y de la cultura En Iberoamérica Y en dicho Y en dicho esfuerzo Que constituiría Una auténtica Obra De civilización La función Que pueden Efectuar Los coleccionistas Y la acción Que pueden Realizar Los museos Si se resuelven Actuar Conjuntamente Se convertirían En elementos Fundamentales De transformación Cultural Y social De la ciudad Dichos esfuerzos Mejorarían Sensiblemente El nivel Cultural Y la calidad De vida De los Regiomontanos Y adicionalmente Generarían Una derrama De beneficios Económicos Por las vías De la inversión El trabajo Y el turismo 25% Del producto Interno De la ciudad De Nueva York Tiene que ver Con la cultura La cultura También puede Producir Una ciudad Que como la nuestra Ha conseguido Un nivel Industrial Médico Y educativo Alto En el horizonte Latinoamericano Tiene hoy ante sí Un claro desafío Dar Un nuevo Salto Cualitativo En su evolución Como conglomerado Humano Convirtiéndose En un centro Cultural De primer orden En el espacio Continental De habla hispana Uno de los paradigmas Que en ese sendero Pueden servirnos De inspiración Es el de la ciudad De Boston Una urbe Que habiendo sido Pionera En la industrialización Dentro de la Unión Americana Como Monterrey Fue dentro de la Unión Fue convirtiéndose Poco a poco En sede De algunas De las universidades Y de los hospitales Más reconocidos De en el orbe Así como De museos Y de orquestas Sinfónicas De primera categoría A nivel global Monterrey Puede Y a mi juicio Debe Seguir Ese acertado Modelo de desarrollo Aunque como bien Puede Y en mi opinión Debe decirse En nuestra ciudad Todavía No se ha asimilado A plenitud Que el derecho De propiedad Privada Sobre bienes Artísticos O históricos Notables Conlleva Asimismo La obligación De carácter social De preservar Y de difundir Ese patrimonio cultural Consideremos Como muestras Elocuentes De tan infortunada Situación Dos recientes Acontecimientos Y dos sucesos Ocurridos Hace varios años El primero El lamentable Desmembramiento Del fondo Y la subasta De piezas Claves De la colección Del ingeniero Lorenzo Zambrano Trevina Quien en vida Fuera destacado Patrocinador Del Museo Mago La penosa Oposición De algunos vecinos Al proyecto Impulsado Por el ingeniero Mauricio Fernández Garza Para transformar Su casa En un museo Privado Abierto al público Mediante un sistema De previa cita Siguiendo una práctica Que es realidad En no pocos lugares Del planeta La inconmensurable Pérdida cultural La inconmensurable Pérdida cultural Que en el año 2000 Significó para nuestra comunidad El cierre Del Museo de Monterrey El triste desenlace Que por falta de apoyo Tuvo la iniciativa Del maestro Federico Cantú Fabina Para dar en donativo Y en como dato Un rico acervo Con obras del cérebre artista Federico Cantú A fin de establecer Un museo En su memoria Pero por fortuna También podemos Identificar elementos Que nublen Nuestra esperanza Menciono aquí Solamente algunos de ellos La apertura De la sala De marfiles Y de la realidad De castas En este museo Mercado Como dato Otorgado Por la señora Lidia Salvador González La fundación De los museos El Ojo Y la Casa Rosa En el municipio De García Que preservan Y difunden Colecciones De arte popular Mexicano Gracias a la iniciativa Del señor Mauricio Fernández La manifiesta Disposición De algunos coleccionistas Como el propio Ingeniero Fernández Así como De algunos artistas Como el maestro Gerardo Cantú Para alegar Acervos A fin de establecer Espacios museóricos La conservación El crecimiento Y la exposición En México Y en el extranjero De la colección FEMSA Antes colección Del Museo de Monterrey Basto conjunto Plástico Representativo Del arte Latinoamericano La formación Y la exhibición De hacer postales Como las colecciones Del Museo de Historia Mexicana De la Pinacoteca De Nuevo León Del Museo del Vidrio Del Museo de Arte Contemporal De Monterrey La colección UDEM De Arte Regional Las colecciones Villacero Especializada En escultura En metal Y Magenta Con énfasis En gráfica Todos ellos Ejemplos De coleccionismo En nuestra ciudad Y claro La existencia Y la vitalidad De una tradición De coleccionismo De Nuevo León De Nuevo León Plasmada En la notable Muestra Celebrando 20 años Colecciones De Hoy Museos De Mañana Organizada Por este museo Que representa Una destacada Contribución Para impulsar La formación Del binomio Cultural Del que hemos Venido hablando En las últimas Cuatro semanas Colecciones Y museos En nuestro entorno Las colecciones Ya están aquí En Monterrey Al menos Tres o cuatro De ellas Poseen relevancia Nacional E incluso Internacional Los museos Ya están aquí Al menos Dos de ellos Revisten importancia En el ámbito Del país Y aún Del exterior Los coleccionistas De nuestro terruño Tanto personas físicas Como Morales Han dado muestras De disposición Y voluntad Para poner Al alcance De museos Y exposiciones Piezas Y sus acervos Particulares Sobresalen De modo evidente Los casos De las señoras Margarita Garzazada De Fernández Y Garzazada De González Pero Es importante Señalarlo La nómina Incluye A un número Considerable De coleccionistas Que con regularidad Prestan objetos De sus acervos A las instituciones Por otra parte Los curadores Y los museógrafos De nuestro entorno Tanto en las organizaciones Públicas Como privadas Han dejado constancia De su formación Y de su capacidad Para conservar Y difundir Las expresiones Plásticas Del arte A través De las salas Permanentes Y de las muestras Temporales Monterrey Tienen Por tanto Los elementos Fundamentales Las colecciones Los coleccionistas Los museos Los museógrafos Los curadores Para lanzarse A la planificación Y a la consecución De un proyecto Cultural museístico De notables dimensiones De nuestra nación Dichos acervos Y dichos espacios Pueden Sin lugar a dudas Ampliarse Y consolidarse Pero como ya hemos Indicado La comunidad Cuenta con las bases Para hacer realidad La referida Transformación Cultural y humana Nuevo León Posee Por recurrir Un ejemplo Los factores Claves Para la organización Y la fundación De un museo De arte mexicano Que presente Un panorama Representativo De todas Las etapas De la tradición Plástica De la patria Desde las creaciones Mesoamericanas Hasta las contemporáneas Pasando por las Nuevo hispanas Desimonónicas Modernas Y populares Este museo Sería Uno de los más Importantes Del país Lo que hace falta En esencia Es contar Con la visión La decisión Y el liderazgo Vuelvo a repetir Lo que hace falta En esencia Es contar Con la visión La decisión Y el liderazgo Para diseñar Modelos De colaboración Que asegurando Un tiempo La protección Artística Y patrimonial De los acervos Así como La conservación Y divulgación De los fondos Representen Beneficios Recíprocos Para los Coleccionistas Y para las Instituciones Y redunden En beneficios Para la comunidad En un proyecto De tal Envergadura Desde luego Hace falta Concertar Esfuerzos De los funcionarios Y de las instituciones Gubernamentales Estatal Y federal De los directivos Y las empresas De la iniciativa Privada Local Y nacional De los miembros De las comunidades Y las instituciones Artísticas Culturales Y académicas De la entidad Y de la república Los ejemplos De colaboración De ese tipo De colaboración Sobran En otras actitudes Ya hemos hablado Aquí De un buen número De casos Capitosos En las grandes Capitales culturales Del mundo Que constituyen Ejemplos emblemáticos Pero no hace falta Ir tan lejos Ni tan alto Como Londres París O Nueva York El Museo Arocena De Torreón Coahuila El Museo De Arte De San Antonio El Museo Magnei También De San Antonio Para hablar Tan solo De tres ejemplos Sobresalientes En comunidades Cercanas A nuestra ciudad Pueden servirnos De modelos Y un poco Más distantes En la geografía Un poco Más distantes En la geografía El Museo Franz Mayer De la Ciudad De México La colección De Menil Del Centro De Escultura Nasher En Houston Y en Dallas Texas Respectivamente Pueden ser vistos Como arquetipos En la materia Altura de miras Y hondura de acciones Para responder A los retos Del presente Y del porvenir Eso es lo que Hoy nos hace falta Yo diría Nos urge En Monterrey La coyuntura Es histórica Y la oportunidad Es singular La tomamos En este momento O quizá La estaremos Dejando Para siempre No podemos A mi juicio Darnos El lujo De desperdiciarla En juego Está Nada más Y nada menos El futuro De la sociedad En que vivimos Toda experiencia Concreta De coleccionismo Surge De lo personal Pero se nutre De lo universal Y como viaje Emprendido Desde el corazón Y destinado Hasta el espíritu Cruza generaciones Y atraviesa Comunidades Yendo más allá Del tiempo Y del espacio Quien colecciona Busca Encuentra Y compra Pero debe hacerlo Para conocer Compartir Y conservar Necesita ir más allá De la propiedad Y avizorar Más allá De la mortalidad Ha de aprender Circular Y preservar El corazón Es carne Y sangre Tiempo Y espacio Cosa distinta Sucede Con el alma Humana Que comunica Nuestra temporalidad Y nuestra parcialidad Con la eternidad Y la totalidad Vivencia Por encima Del tiempo Y del espacio Que constituye Acaso Una práctica De vuelo Para el espíritu humano Belleza Que viene Del ayer Y belleza Que va Hacia el mañana Retratos Íntimos Que guardo En el corazón Gracias Tenemos 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 Lo que falta Es Visión Disposición Voluntad Quiero presentarles Como lo he hecho siempre Algunos libros Que refogen Los temas Que fui tratando Este por ejemplo Es Es La casa De Apaseo El Gran De Guanafato En donde La señora Lidia González Conservó Durante algún tiempo Una parte Importante De su colección Y que es una Joya De la arquitectura Pirreinal También Es el libro Que se hizo Para los efectos Este es El Catálogo El libro Catálogo Del Museo Del Vidrio Que aunque reducido En sus actividades En los últimos años Sigue existiendo Y sigue conservando Un acervo De vidrio Y de cristal Que es importante Lujero Esto es El catálogo De los años Setentas De la colección De pintura Mexicana Que formó En su momento El grupo Industriero Alfa Y que desgraciadamente A partir De problemas Financieros De esa empresa Se desmembró En su mayoría Aunque quedan Algunas joyas Como el Vitral de tamaño Que está En el parlamentario Esta es La hoja De sala De la primera Exposición Que mencionaba En ese momento De homenaje A Tamayo En el año De 77 En la sala De exposiciones Promoción De las artes Decía Más de 30 Óleos De rofino Tamayo En Monterrey Este es El catálogo De la primera Exposición Del Museo Marco Mito y Magia En América Con el que Se inauguró La institución Marco Este es El catálogo De la primera Exposición Que se armó A la apertura De este museo Joyas De la pintura Mexicana Con colecciones Tanto públicas Como privadas Fundamentalmente De México Y de Monterrey Este es El libro Del actual Acervo Del Museo De Historia Mexicana Que contiene Algunas piezas Magníficas Que estoy seguro Todos nosotros Hemos podido Ver y disfrutar Este es Este es El libro Del Centro Roberto Garzazada Sin duda El edificio Más importante De arquitectura Construido En Monterrey En los últimos años Este es Un catálogo De los años 70's Editado por el Etiqueto Manuel Rodríguez Pizcarra En la época En la que Por primera vez El estado De Nuevo León Tuvo una oficina De asuntos Culturales Durante el gobierno De licenciado Eduardo Elizondo Allá A fines De los años 60's Y este es El catálogo Que se hizo Con algunas De las primeras Adquisiciones Que hoy Forman parte Del acervo De la Pinacoteca Del estado Que no nació En el parque Niños Héroes Ni nació En el colegio civil Sino nació Muchos años antes En la mente De El arquitecto Rodríguez Pizcarra Y el licenciado Y son los gobernadores Este es El catálogo Actual Es un libro Magnífico Con la colección De la Pinacoteca Del estado De Nuevo León Esto es Una pequeña Hoja de sala Del museo De Monterrey Aquí podemos ver Algunas de las piezas Más importantes Que forman Parte De lo que fue La colección De Monterrey Y ahora Es la colección Tensa Tamaño Siqueiros Rivera Etcétera Esto es El catálogo De una Memorable Exposición Que se armó En las salas Del museo De Monterrey Que se llamó Los palacios De la Nueva España Este es El catálogo Un magnífico libro Con un estudio Muy importante De las obras De la colección FEMSA Que afortunadamente Se ha conservado No solo íntegra Sino que se ha Acrescentado A pesar de que Como se lo cerró La colección Se ha acrecentado Y anda circulando Por el mundo Este es un trabajo Excelente Publicado Por el Museo De Monterrey Que resume 100 años De plástica En Nuevo León Este es un pequeño libro De la colección De Fondo Editorial De Nuevo León Y la Universidad De Nuevo León Que en pequeños Tomos Presenta O analiza La obra De los Principales Artistas Plásticos De Nuevo León Este es el Vitral de tamaño Por supuesto Este es el libro De la casa De Mauricio Fernández Garza Que tiene la voluntad Y ojalá Se cumpla De convertirla En un museo Este es el catálogo De la colección De arte regional Muy interesante Porque está centrada En el tema Del arte Que se pinta En esta zona De México Que conserva La Universidad De Monterrey Hay que decirlo Es quizá La única universidad Que como tal Tiene una colección De arte De ese nivel En la ciudad Esta es la Esta es el catálogo De la colección Magenta Que estuvo dispuesta En lo que fue El Centro Cultural La Zapátima Hoy tiene otro nombre Que no recuerdo exactamente Este es el catálogo De Musado Sena Que está aquí Muy cerquita De nosotros Y que existe Porque una familia Que ni siquiera vive En Torreón Entiendo que no hay Ningún Descendiente De esa familia Que vive en Torreón Pero ahí Obtuvieron su riqueza Material Decidieron Donar Sus acervos Artísticos Y están actualmente En Torreón Una ciudad Importante Pero mucho más pequeña Mucho menos significativa En el país Que Monterrey Y que tiene un museo Que Monterrey No tiene Este es el catálogo De Musado Magnet Que existe Porque una señora Decidió donar Su casa Y fundar ahí Un museo Y una escuela de artes Esta escuela de artes Esencialmente Ya no existe Pero el museo Está ahí Y se puede ver Gratuitamente Obra De grandes maestros De la pintura europea Y norteamericana En San Antonio Este es el catálogo De Musado Franz Mayer Que existe Gracias a que Un hombre Alemán Que llegó a Que llegó a México Que hizo su fortuna En México Decidió Legar Toda su colección Para formar Un museo Está en la ciudad De México Atrás de la Alameda Y del palacio De Bellas Artes En un Antiguo Convento Virreinal Este es el catálogo De la colección De Bellas Artes Este es La colección Nasher Que formó Una pareja Que ni siquiera Está relacionada Con Dallas Es un caso Muy interesante Porque esta pareja Que no tiene Nada que ver Con Dallas Decidió Decidió Legar Su colección A la ciudad Porque hubo Alguien En la ciudad Hubo autoridades Públicas Del gobierno De la ciudad De Dallas Que le dieron Un terreno Y hubo Un museo Que Aceptó El reto De conservar Esa colección Y por eso Existe la colección Nasher En Dallas En este momento Y Eso es Todo lo que tenemos Muchas gracias Empezamos hablando De Coleccionismo Y de Gabinete De curiosidades O de maravillas Hoy vamos a ver Un gabinete De maravillas Aquí en la exposición De la coral Estas son Tres obras Que hablan Sobre el tema Cuatro obras Que hablan Sobre el tema Y un pequeño video Pueden entrar A la página Del Museo Métro El Teno De Arte Y suscribirse Gratuitamente Para que una vez Al mes Les envíe El museo Una liga En la que Podrán ver A fondo Una obra Del museo Pero además Con fotografías Con acercamientos Desde diferentes ángulos Y les con un pequeño video En el que Un curador especialista En el área Cuenta la historia De la pieza Gratuitamente Está en internet Y les quiero mostrar Con el tercer momento De la pieza De este mes De la pieza Higashiyama The cherry trees And pine trees Two screens We begin At Kiyomizudera To this day Still one of the Favorite tourist Destinations In Kyoto You descend The steps You'll first Come To a wonderful Banquet Where samurai Are enjoying Sake And sashimi Being prepared By a chef Some of the Samurai Are dancing Others Have had a bit Too much To drink And are being Carried away By servants We can follow Samurai Moving across The screen Pointing out Women of High court rank Who wear veils Over their head Or walking By to men In an archery Contest Or a procession Of monks Collecting alms Or people Baking in a garden You see A cross section Perdón Pero quisiera Unos cuantos minutos Para ver si hay Alguna Pregunta Comentario Y que pasáramos a ver Aunque fuera Bien Con diez minutitos Un pequeño recorrido Por la exposición Temporal De este museo No sé si hay preguntas O comentario Por inquietudes ¿Dónde está En la casa Que dice Apaceo Apaceo Está en Guanajuato Sí En el estado de Guanajuato Entiendo Que entiendo No sé Con certeza Absoluta Que Los propietarios Recomendados Ya la vendieron Sí Ya no está Como Como la presente Allí No Entiendo Que la Universidad Autónoma De Nuevo León Está construyendo Un centro De artes Enorme Por mederos ¿Qué crees Que vayan a albergar Allí? Porque Vuelven a lo mismo Ahorita que comentaste Que la UDEM Es la única Que tiene Un acervo Y además Bueno Yo no estoy enterado Que lo estén exhibiendo De manera permanente Pero acá en la uni No sé Que puedan Exhibir Mira Lo segundo Hay un maestro De policía No traemos Si nos pueda Decir Creo que En la directoría Se puede ver Una parte De la colección ¿No? Sí Pero la verdad Es que no sé Si eso es todo No Es una parte Se puede ver Ahí lo vía Si no siente Esta respuesta Y en algunas Oficinas Y salas de juntas Está Yo quisiera Entrar Como aquí En el museo A ver algo No creo que tengan Más de 10 piezas No creo yo tampoco Pero bueno La colección existe Y es interesante Porque son trabajos Regionales Pero la idea Es como dijiste Es una vergüenza Que las instituciones Educativas De esta ciudad Incluyendo la mía No hayan entendido Que una parte De la función De las universidades Es divulgar el arte Pero bueno Cada quien En el nivel De su responsabilidad Hay instituciones Muy grandes Y muy ricas Y hay instituciones Muy pequeñas Y pobres Como la mía Pero cada una En su nivel Podría cumplir Esa función ¿Verdad? Cuando vemos Cuando vemos No hay que ir tan lejos Hay que ir simplemente A la universidad De Texas Que tiene un museo Bastante disparejo Pero tiene un museo Y contestando A tu pregunta Si sé que ya es Más que un proyecto Sé que está Actualmente en construcción Un centro de artes En donde habrá Entiendo que un gran teatro En donde va a tocar La sinfónica Qué bueno que exista Y no sé Qué acervo se vaya A exponer Porque Aunque La universidad Tiene algunas piezas Importantes Tiene los magníficos Vitrales De Roberto Montenegro Que están En el Aula Magna Pero que no se pueden visitar Más que cuando hay un evento En el Aula Magna Tienen los Bajorralieves De Federico Gentú En la facultad De filosofía Y en la facultad De ingeniería civil Si no me equivoco En fin Entre otras cosas Así es que No sé Qué van a exponer Algún Yo tengo curiosidad Por la La colección Que comentaste De manera muy rápida De magenta De obra gráfica Sí Yo la vi también En el Centro Cultural Plaza Fátima Pero ¿Dónde está De aquí? No tengo mucha información Al respecto Sé que está relacionada Con una persona Que Trabaja en el Rúgula de las Artes Gráficas Y por tanto Se ha Abocado Digamos A la Formación De una Colección De Artes Gráficas Y que También Es Interesante Por su Especialidad Sí Porque Aquí el Museo Metropolitano Quiso hacer Eso Abrió una Sala Para Gráfica Que después Dejaron En el Luz Pues ahí Tenemos un Espacio Completamente Desperdiciado Sí ¿Qué Tampoco Es O Era La Comisión De Lorenzo San Pablo Muy Grande Había Piezas De Importancia Nacional Y Triste E Inexplicablemente Se Tomó La Decisión De Ponerla A La Venta Además Digo Quizá Marco No Hubiese Subsistido En Los Últimos Años Sin El Apoyo Tan Significativo Que CEMEX Me ha Dado Entonces Pues si Realmente Con todo Respeto Porque Cada Quien Decide Hacer Lo Que Quiere Con Sus Cosas Pero Resulta Inexplicable Sí Es una Magnífica Exposición Gracias Gracias Creo que Esto le va a Llegar a un Libro Que Lo Te 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 hacia educación, hacia las ciencias médicas, hacia la cultura y el arte en general. Y si no entendemos eso pronto, la importancia de Monterrey irá descendiendo en el futuro no muy lejano, a una velocidad bastante considerable. Abonado al problema del tráfico. Abonado. Pero bueno, al parecer no lo hemos entendido. A la viuda de Pablo Quíñez le pasó lo mismo que a Federico Cantú. Sí, Federico Cantú fue mi tío, mi tío consentido, hijo de una hermana de mi abuela. Él vino aquí con ese proyecto de donar 700 obras para un museo. Lo único que pedía era una casa en el barrio antiguo de Monterrey, en donde se pudiese ubicar ese museo. En mi casa estuvo una carpeta con, no sé, 40 o 50 dibujos y obras en papel durante años. Años que él le pidió a mi padre, que era su primo, que la conservara para llevarla a mostrar en el momento más indicado. Y los gobernadores, sobre aterrizó, ¿quién siguió? Benjamín Clarión. Fernando Canales Clarión. Fernando Luis Nogarragan. ¿No debíamos hacer los parados? Ninguno de esos cinco gobernadores del estado fueron capaces de recoger la iniciativa para que se edificara aquí ese museo. Esa es la verdad histórica y hay que decirla. ¿Y eso que se debe de ignorancia e indiferencia, falta de educación, o sea, porque no puedo considerar eso? O todo. O todo. O todo. Hay que pensar, fíjense, las oportunidades. Aquí tuvimos, en Monterrey estuvo el estudio, la casa estudio de Julio Garán. Un artista de primer nivel en la historia del arte mexicano, porque fue a la mía. En la historia del arte mexicano latinoamericano. Si empujamos más, un artista que estuvo en la exposición latinoamericana de arte, contemporáneo en el museo metropolitano, en el museo de arte barro de la ciudad de Nueva York, que estuvo expuesto en el museo Pompidou de París. Aquí tuvimos su casa estudio y no queda nada. ¿Qué acciones considerarías que pueden fomentar el coleccionismo particulares en la ciudad? Primero, primero la educación y la formación. Es decir, hay colecciones de primerísima importancia. Con lo que ya existe, no exagero, con lo que ya existe en dos, tres colecciones particulares de Monterrey, se podría armar un museo de arte mexicano, de la historia del arte mexicano, que no existe ni siquiera en la Ciudad de México. No hay tal museo. No hay un museo donde se pueda recorrer toda la historia del arte mexicano en la Ciudad de México. Ese museo podría existir en Monterrey. Lo que falta es visión, voluntad, disposición. ¿De quién? De los gobernantes. De los coleccionistas. De los promotores culturales. Pero sobre todo hay que crear fórmulas afortunadas en donde, evidentemente, los propietarios de las colecciones tuviesen una protección de su patrimonio. ¿Verdad? Este... Y en donde los recursos públicos y privados se conjuntaran para armar patronatos y para... Tenemos... Tengo ahí edificios. Tenemos, por mencionar alguno, tenemos el edificio de... Lewis de la fundadora, que está vacío. Y no tiene. Tenemos museos que no tienen acervos. Tenemos museos que no tienen acervos. Aunque tienen acervos muy pequeños, para ser más justos. ¿Cómo hacer un poco el cambio del potencial coleccionista joven que prefiere invertir quizá en bienes raíces, en un departamento, en una casa? ¿A que cambien eso un poco lo que puedan invertir en algo? En una ocasión, no hay otra. ¿No hay otra? ¿Sí? Si se gastaron lo mismo que se gastan automóviles, pues... Por ejemplo. Pero bueno, hace... Creo que... No sé si estabas aquí hace... Hace... En la anterior sesión o la previa, hablé de que hay una familia, cuyo nombre es la reserva, pero hay una familia, en donde hay jóvenes de veintitantos años, que están coleccionando. Entonces, este... La esperanza existe. Ahora, el espíritu del coleccionismo existe en Monterrey. Tiene una tradición, pues ya, de cuatro generaciones, en algunas familias. Lo que ha faltado es dar el salto de ahí a los museos. Y por eso una exposición como la que está aquí, celebrando el 20 de aniversario del museo, es tan importante, porque está mostrando que el espíritu del coleccionismo existe y las colecciones existen. Lo que falta es el puente. ¿Sí? ¿Es un guía de Tanagra? ¿Cuántas se conocen en el mundo? Ah, no sé. ¿Qué conocen? No, no sé. Pero son... ¿Valoradas? Sí, son muy valoradas. ¿Qué conocen? Sí, es esta. ¿Es esta figurita? Tanagra. ¿Lugar? Es un lugar. Grecia. Sí. Dices que es cerámica. Es terracota, es barro. Es terracota. Pero yo la veo blanca. No. No. Yo también la veo por un guía. Podemos pasar a ver acá. Sí, claro. Es más, puede venir a verla aquí al... Ahorita no está ahí, pero si viene mañana, espero que esté mañana ahí, ¿verdad? No, tiene gobe que es una especie de pasta blanca, en unos residuos de pasta blanca, pero es barra. Depende del color de la tierra, ¿verdad? Supongo. Sí, ojalá, ojalá que se acerquen a verla, es realmente espléndida, decía yo que Jaina es nuestro Tanagra, o sea, las piezas de Jaina tienen una finura extraordinaria, y Tanagra es a Grecia lo que Jaina es a México, quizá. ¿Algún otro comentario, porque si no nos van a correr, no, pues, si ya no hay otro comentario, yo quisiera nombrar los tres museos, darte las gracias, Gerardo, por haber compartido con nosotros estas sesiones. Yo creo que fueron muy enriquecedoras, gracias por tu generosidad, por ayudarnos a reflexionar sobre esta labor tan importante que es el coleccionismo, y sobre todo por motivar a quienes hemos estado aquí a trabajar por esto. Porque, pues, además de lo que tú has comentado, ningún proyecto es producto de una iniciativa de gobierno, solamente si los ciudadanos no nos involucramos, no habrá gobierno que nos gobierne. Entonces, pues, a nombre de los tres museos, gracias, Gerardo, esperamos que se repita, por supuesto que sí. Muchas gracias, nos da el permiso de pasar aunque sean diez minutos. Claro, claro, con mucho gusto, pasen.